Murió la actriz mexicana de la Noriega a los 51 años de edad. El fallecimiento tuvo lugar tras 37 días de luchar contra complicaciones de salud. La actriz mexicana de la Noriega, quien fue conocida por su participación en proyectos como El Privilegio de Amar, Fuego en la Sangre o Amor Real, murió luego de varias entradas y salidas del hospital a causa de complicaciones de salud tras superar el coronavirus. La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes, ANDI, y la Agrupación de Críticos y Periodistas Mexicanos, ACPT, quienes lamentaron el fallecimiento de la actriz y recordaron algunos proyectos de su carrera que la posicionaron en la televisión mexicana desde 1984. ACPT lamenta el fallecimiento de Adela Noriega, actriz de cine, teatro y televisión. QEPD de acuerdo con la revista Quién, su hijo, Carlos Rodrigo Salinas Noriega, también dio a conocer el fallecimiento de la actriz y contó que a las 22.55 horas su madre se fue como un sol al atardecer, despacio, de mi mano y para descansar después de una lucha de 37 días. Adela Noriega superó el coronavirus y logró salir de terapia intensiva. Sin embargo, el pasado 16 de julio, su hijo dio a conocer que había entrado en terapia intensiva luego de sufrir un infarto y se encontraba intubada y sedada desde aquel entonces. Las complicaciones surgieron a raíz del COVID-19 y fue el pasado 20 de julio que la actriz tuvo la insuficiencia respiratoria que le provocaría el infarto. En una recaída sorprendente, Adela Noriega empezó a sentirse mal después de un hemodiálisis que nos hace suponer retención de líquidos que conllevó al mal funcionamiento del triángulo de oro formado por corazón-pulmón-riñón. Sin embargo, Carlos Rodrigo Salinas Noriega profundizó sobre el estado de su madre con la revista quien y aseguró que decidieron volver a ponerle en hemodiálisis luego de que los médicos reportaran débil su corazón, al menos durante el tiempo que el hongo, que se llama cándida, está siendo atacado por un nuevo antibiótico porque después de tanto tiempo presente, en todo el cuerpo, mutó y ya no es sensible a él, señaló. La actriz nació el 24 de octubre de 1969 y falleció a los 51 años de edad luego de su larga lucha contra las complicaciones de salud que se le presentaron tras el COVID-19. Hijo de Adela Noriega heredaría millonaria fortuna de su madre. A esto se dedica el primogénito de la actriz administra la fortuna familiar y algunos negocios que su madre ha consolidado. Te decimos cuáles. Adela Noriega Adela Noriega Adela Noriega se le relacionó sentimentalmente con muchos famosos a lo largo de su carrera, e incluso se asegura que entre sus romances se encuentra un expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, de quien, se dice, la actriz tuvo un hijo. Adela Noriega Hijo de la actriz administra su fortuna de acuerdo con el periodista Jorge Carvajal, conductor del programa de YouTube Clube. Dici, el hijo de Adela Noriega y Carlos Salinas de Gortari de llama Carlos Rodrigo Salinas Noriega y reside en Estados Unidos, desde donde administra algunos negocios familiares. Durante una entrevista que Carvajal concedió al programa Chismenolique, el conductor aseguró que el joven Carlos Rodrigo Salinas Noriega viviría en Miami, Florida, punto desde donde se hace cargo de la empresa inmobiliaria que creó su mamá, Adela Noriega, en la década de los 80. Esto le habría permitido al supuesto hijo de la actriz llevar una vida holgada y discreta, ya que al igual que su mamá no es afín a los reflectores ni la prensa. De acuerdo con Jorge Carvajal, la fortuna que se encarga de administrar el hijo de Adela Noriega tendría al menos 2 millones de dólares, producto del trabajo de su madre y de los negocios de su papá. Inversión en bienes raíces La mayor parte de este dinero se encuentra invertido en un negocio de bienes raíces en South Ditch y de acuerdo a un reporte del medio la letra D le generaría ganancias por más de 2 millones de dólares a la familia Salinas Noriega. Jorge Carvajal además aseguró que pese a que no se ha confirmado de manera oficial la existencia de esta empresa, su constitución habría sido la mejor opción que habría tomado Adela Noriega para alejarse de los medios y del acoso al que se vería expuesta respecto a la paternidad de su hijo. También buscaba proteger la imagen del expresidente Carlos Salinas de Gortari, quien le habría pedido en un inicio administrar esos bienes. Adela Noriega enciende redes con pronunciado escote para esta telenovela Adela Noriega cautivado con su belleza y talento en la pantalla chica, y a pesar que desapareció por un tiempo de los reflectores, sigue dando de qué hablar. La actriz mexicana Adela Noriega tiene algunos años alejada de las telenovelas y los reflectores. Sin embargo, sus seguidores se han sorprendido luego de darse a conocer que la famosa será vista nuevamente en un melodrama. A pesar de que ella cuenta con perfiles oficiales en redes sociales como Twitter e Instagram, Noriega no suele compartir muchas cosas de forma pública. Sin embargo, su recuerdo se ha mantenido presente en el público que conoce su trabajo. Esto principalmente en producciones que alcanzaron altos niveles de éxito. Tal es el caso de su gran fama tras su aparición en telenovelas como Quinceañera y El Privilegio de Amar. Recordemos que bajo su larga trayectoria han surgido diversos rumores y controversias, por lo que al parecer, la actriz ha encontrado la comodidad en un bajo perfil dentro de la vida pública, aunque ahora se ha confirmado que la famosa regresará a la pantalla chica. Adela Noriega cautiva a sus fans. Esta es una noticia que ha cautivado y causado felicidad en sus fans. Pues este próximo 5 de julio, a través del canal Tu Novelas podremos ver nuevamente el manantial, telenovela protagonizada por Adela Noriega y Mauricio Islas. Y a pesar de que en realidad es el restreno de una historia que fue un éxito en 2001, los fans de la famosa han revivido su nombre y su recuerdo. Ante este panorama, los seguidores de Adela han creado diversas cuentas en las redes, mismas donde comparten diversas imágenes de sus papeles en telenovelas y alguno que otro recuerdo en donde halagan el trabajo que ha hecho la famosa actriz a través de los años. Fue a través de la cuenta la cuenta de Instagram Adela Noriega que recientemente se dio a conocer una fotografía en donde la famosa parece como nunca antes, pues ella siempre se caracterizó por usar escotes discretos. Sin embargo, esta foto no es como las demás.